Literal, no quiere hablar. No, Juanda está muy rayado conmigo. No, pero yo sí me lo dije. Literal, así de... Juanda me lo dijo. Estoy rayado con todos. Le dije, ¿vas a ser rayado conmigo? Me dijo, sí, con todos. Pero eso es como si yo me hubiese puesto rayada porque se me pararon seis personas del infierno atrás. Obvio, no. Me voy a rayar con las seis personas que se me pararon en el infierno en la nominación. En la, ¿cómo se llama? En el posicionamiento. Uno aquí no se puede tomar personal porque alguien se posiciona o te nomine. Y más que él mismo entendió... ¿Viste lo que él me respondió? Me dijo... Yo le dije que no era el mismo que había entrado y se lo sostengo. Yo lo vi como campeón cuando entró y ha perdido mucha fuerza. Y me dijo, yo no creo que sea eso. Yo lo que creo es que el público me votó como el menos votado y eso es una estrategia para que yo vaya y porque tengo posibilidades de salir. Claro, pues, o sea, el obvio que la entendió. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está lo malo de votar por alguien que uno crea que lo pueden sacar? Que todos en algún momento tienen que salir. Y al final... Es un juego. Antes de que yo lo nominara a él. ¿Aquí te duele? Un poquito antes. Y antes... Ahí... Marta. Mira, aquí también me hace posibilidades. Y antes de yo nominarlo, fue él el que me nominó a mí. Él me nominó a mí. Entonces, ¿de qué te vas a enojar? Pero así somos. Tú que me nominó. Pero así somos. Dame un pedacito de dulce. Sí. Ahora te lo reemplazo. O sea, es como literal y es como que te halagaro contra... Pero sí, la verdad es que... Lo que pasa es que ahí yo siento que... De alguna manera... Ay, esto que una taza de leche en este momento sería difícil. No es solo él. ¿Quieres? Mi hija, lo que pasa es que nos estamos conociendo. Como que uno idealiza siempre a las personas, ve lo mejor y con el tiempo todos vamos sacando cosas que... Él también nos está viendo y también ve cosas en nosotras que no le gustan. Por eso nos retiró su amistad. Así es. Somos todos unos desconocidos. Y por afinidad nos vamos quedando juntos quienes nos toleramos más. Pero la verdad es que sí... Su rayo no... Ojalá pudiera ver que no tiene sentido. O por lo menos que lo encarara. Porque si él tiene algo en contra de mí, o siente algo por mí, en el sentido de... Ay, mamá. Es que no quiero que se siga confundiendo. Si él siente que hay algo que podemos hablar, como por lo menos para decirme, mira, Isa, tal, o me preguntaron esto, me dicen esto. No habla. Así me entiendes. Dispresas, como yo una vez cuando sentí que él estaba rayado, yo fui y me le acerqué, hablé con él. Al comienzo se tienen una amistad bacana. Ya no. Ya no. Él se retiró, no. Él se retiró de la amistad. Él tiene toda su energía, toda su fuerza, toda su energía puesta en santa. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX ya.